Bueno, nos encontramos en la Dirección General de Bienestar Animal, Sonosis y Bromatología. Estamos con su Director General, con el médico veterinario Julio Ferrero, y con Hernán Cessi, en este caso Director de Bromatología, porque queremos abordar sobre un tema, Julio, que desde el primer día se trabaja, tiene que ver con los controles en los supermercados de la ciudad, y en los últimos días hubo uno con algunas características especiales que queremos que nos cuente. Bueno, en realidad las características no son tan especiales, sino que son reiterativas. Habíamos pensado que habíamos encaminado una serie de problemas que estábamos teniendo desde siempre, pero yo hablo desde el principio de mi gestión, con algunos supermercados. Bueno, lamentablemente, o sea, el entendimiento que a priori yo tenía la certeza de que habíamos llegado, no fue tal. Continuamos con los problemas y continuamos más que con problemas, es mala fe, ¿sí? Es mala fe y actitudes que sorprenden al personal de inspectores, en su buena fe, al de controlar y niegan el acceso a determinados productos, los tienen de alguna manera escondidos y luego los vuelcan a la población, al consumidor, al desprevenido consumidor que por, a lo mejor, encontrar ofertas o mercaderías más baratas, los adquieren. Y esos, algunos de esos productos o están vencidos o están deteriorados en su calidad, han perdido ya su potencial como alimento inocuo. Además, y más allá de todo esto, la gravedad del caso es que estaban contaminados con materia fecal de roedores que, por las dudas, si no lo supieran, son transmisores de una enfermedad muy importante y grave que, fundamentalmente, aparece después de las inundaciones, de las lluvias escorpiosas, como estamos teniendo en este momento, tal como la leptospirosis, ¿sí? Y eso es fundamental para nosotros, sobre todo pensando en los niños. Y también en nuestras enfermedades como triquinosis y demás. Pero bueno, esto es un poco la puesta en situación de todo esto. Yo lo voy a dejar con el doctor Ceci, que es quien comanda los operativos que se ordenan desde la dirección, es el que los lleva a cabo, es el mano de la película, vamos a decirlo así. Bien. Bueno, Hernán, ¿cómo se llega a este supermercado? Uno entiende que por estos controles y operativos permanentes que se hacen, ¿qué fue lo que sucedió en este caso puntual? Que, bueno, vos sabrás si nos podés decir el supermercado, su dirección y demás. Sí, es un supermercado de origen oriental, como venimos controlando. En una inspección, en un control que hacemos a diario, encontramos ciertas irregularidades. Bueno, avisándole a los propietarios de que tenía que susanar unas cuantas falencias que tenía. A los cuatro días volvemos nuevamente a ver en qué condición estaban, si habían realmente cumplido con lo que le habíamos encomendado. Y, bueno, nos llama la atención que detrás de una cámara había motores, de la cámara de frigorífico, de la cámara de heladera de frío y todo. Uno que pasaba la medianera hacia, digamos, la casa lindera. No sabíamos qué había. Preguntándole a ellos, nos informan de que no, que no es propiedad de ellos, que no tenía nada que ver con el supermercado. Le explicamos que, bueno, un motor, uno siendo veterinario, pero veíamos un motor y pasaba supuestamente frío. Bueno, ante la negativa llamamos a personal de habilitaciones para ver en qué condición estaba, cómo figuraba en los planos, si realmente era así, si era parte o no del supermercado. Y, bueno, con el director de habilitaciones nos manifiesta que antiguamente pertenecía al supermercado, pero que había sido separado del local por un tema de, bueno, de metro, unos ciertos temas que no son nuestros, pero, bueno, de habilitaciones. Y que supuestamente no pertenecía. Tomando, hablando con este, con personal, con los propietarios, podemos acceder a hablar con el abogado de ellos. Le preguntamos, en una charla normal, si era de ellos. Nos manifiesta que no era de ellos. Queremos ver, como nos dice que es el mismo dueño, queremos tomar contacto con el dueño para que nos abra, para nada, corroborar de que no había nada nada más y terminaba nuestro trabajo. El abogado nos manifiesta de que no estaba en Junín, que se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, con un problema de salud. Bueno, no sabíamos qué decisión íbamos a tomar. A los 10 minutos aparece el propietario, del local solo, que a nosotros nos sorprendió, pensando que realmente no estaba en Junín. Aparece, hablamos con él, diciéndole que, por favor, su colaboración, simplemente para ver si, digamos, había alguna cámara, había algo que, nada, que pudiera poner en riesgo, en cierta forma, a los consumidores, a la población. Nos dice que sí. Que, bueno, que había mercadería. No nos dice adelante de los propietarios. Entonces, bueno, nuevamente tomamos contacto con el abogado para explicar la situación, que por favor nos abra. Nadie nos quería abrir, nadie nos podía abrir, nadie nos llevaba a la punta, digamos. Entonces, bueno, llamo por teléfono, nos tomamos contacto con la gente de la Fiscalía, a ver qué posibilidades hay que nos dieron una mano para poder ingresar, para poder corroborar que en ese lugar no había nada. El doctor Carlos Colimedaglia se acercó al lugar, luego dos o tres llamados, que pasaron, nada, unos minutos, aparece el lugar y, bueno, y les ordena que, por favor, abran. Bueno, al abrirnos encontramos con un depósito, bueno, con un montón de mercadería, mercadería vencida, mercadería que supuestamente estaba para cambio, pero había mercadería vencida en el 2013, en el 2014, en fin, y mucha cantidad de fideos, como el doctor había dicho, lleno de excrementos de heredores encima, cubriéndolo por tal motivo, y a modo de resguardo para la salud pública y para los consumidores, bueno, tomamos contacto con gente de la municipalidad, quien a través de un camión empezamos a cargar y secuestramos todos los productos que estaban contaminados, más todos los productos vencidos. Tomamos también, yo tomé contacto personalmente con la jueza de falta, explicándole la gravedad del caso, ante un potencial contagio de alguna enfermedad, como decía el doctor, y bueno, también me ordenó y procedimos en el relleno sanitario a la destrucción de los mismos. Los llevábamos al relleno sanitario, se hizo la destrucción a través de la oruga, por compactación, y bueno, y eso fue como terminó el operativo con unos cuantos kilos y un montón de mercadería que no estaban en condiciones de un lugar que tampoco estaba habilitado, que era, en cierta forma, clandestino, si se quiere, porque no contaba con habilitación, con chapas al descubierto, con aberturas que penetraba la lluvia, podían entrar pájaros, había un gato también que entraban animales, o sea que bueno, en esas condiciones estaba. Bien, esto fue lo que sucedió, Julio, y como usted decía, eso cuando uno cree que avanza y confía en la buena fe de los comerciantes, que lamentablemente, imagino, después de todo el trabajo que se viene realizando, debe ser también hasta doloroso encontrarse con situaciones como esta. Sí, es frustrante, realmente es doloroso, porque uno cree que estamos haciendo la cosa bien, bueno, vamos, estamos cambiando, vamos progresando con esto, vamos avanzando, porque siempre hubo buena voluntad y disposición para con ellos, para con los comerciantes en general, no hablo solamente de supermercados, en este caso, de supermercados y tal, estoy hablando de la totalidad de los comerciantes. Yo solamente me resta pedirles que tengan consideración para con los vecinos. Mi preocupación es la parte sanitaria, ¿sí? Un vecino enfermo por una enfermedad que yo pudiera haber evitado, es una batalla perdida para mí. Yo necesitaría que nadie, nadie se pueda enfermar por comer algo de eso, simplemente que el vecino puede ir y comprar sin tener más precaución que sacar la lata de la góndola, porque sabiendo que esa mercadería que está ahí está en condiciones totalmente para ser aprovechada por ella.